Y nosotros ya estamos con el espacio que hemos denominado Tenencia Responsable de Mascotas y en este caso para abordar una preocupación y es el incremento de la población canina en la ciudad de Río Cuarto. Para hablar al respecto nos acompaña Javier Paulón y el es médico veterinario de la Universidad Barrial. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay numerosos planes para el control de la cantidad de perros callejeros que hay en este momento y probablemente muchos de esos planes no están teniendo éxito a partir de que justamente la población siga incrementándose. Claro, vos fíjate que se destinan recursos, hay centros de castración municipal como hay en nuestra ciudad y en muchas ciudades de la Argentina se ponen los quirófanos móviles para ir a castrar a los barrios y aún así la población de perros callejeros sigue aumentando. Y yo quiero remitirme a un estudio, a una encuesta que se hizo en el año 2011, una consultora muy importante a nivel nacional lo hizo y determinó que solo el 14% de los perros que se adoptan se castran. Es decir, la gente va al refugio, adopta el perro del refugio o lo levanta de la calle y lo lleva a su casa, pero de cada 186 no se castran, solamente 14. Y el 50% de esos 100 se le vuelve a permitir hacer vida callejera. O sea, estamos dando círculos y círculos y dando vueltas y vamos a llegar siempre al mismo punto, a que el perro va a estar en la calle reproduciéndose. ¿Hay otra manera de controlar la reproducción que no sea la castración? Porque también hay toda una cuestión en torno de castrar sí o no y no toda la gente está dispuesta a llevar adelante la medida. La castración es importantísima, es importantísima. Es uno de los pilares del control de la población de perros callejeros. Pero no es el único pilar. Si fuese la castración el único pilar, con lo que se hizo, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto hubiese alcanzado y no fue así. Por eso nosotros desde la Universidad Barrial somos un grupo de 10 veterinarios que estamos yendo a todos los colegios primarios de la ciudad, a todos en el segundo ciclo de la escuela primaria, que es cuarto, quinto y sexto grado. ¿Para qué? Para tratar de concientizar, para tratar de educar desde el llano, es decir, orientarnos hacia los niños. Porque es muy difícil. Que han demostrado tener una gran capacidad de hacer que los padres reviertan algunos comportamientos que están muy instalados en nuestra sociedad, ¿no? Exacto. Nosotros buscamos que los niños sean los agentes multiplicadores y que el mensaje llegue a través de los niños. Porque yo dentro de poco voy a cumplir 25 años de carrera y es muy común para los que hacemos clínica, para los que estamos todo el día en el consultorio, encontrarnos con gente, como vos bien dijiste, que no está de acuerdo en castrar. Claro. No solo que no está de acuerdo en castrar, sino que está de acuerdo en que el perro haga vida callejera porque dice que el perro en la calle es feliz. Claro. Yo te aseguro que el perro en la calle no es feliz. Está a expensas de que lo agarre un auto, una moto, contraer enfermedades, llevar enfermedades zoonóticas de la calle a la casa. O sea, si hay algo que no debemos permitir es la vida callejera. Por eso que es un nivel, es un problema que va mucho más allá de la castración. Es un problema cultural. Hay que cambiar de a poco, de a poco, ese hábito o esa forma de pensar de la gente. Vos lo dijiste, es un ejercicio que de a poco va a ir ganando terreno. Pero lo estamos haciendo y creo que Río Cuarto con este programa de la Universidad Barrial va a marcar una diferencia enorme. No dentro de un corto plazo, porque hay que machacar, hay que tener perseverancia, hay que continuarlo en el tiempo, junto con la castración. Junto con la castración. Fíjate vos que no se castra y las encuestas se hicieron en Mendoza, en Córdoba Capital, en Buenos Aires y en Rosario. Y no se castra aún teniendo la posibilidad de hacerlo sin cargo. Es decir, ahí vemos que es netamente cultural el problema. Vos adoptás y tenés la posibilidad de llevarlo al centro de castración municipal. No abonás un peso, lo hacen de manera excelente y aún así la gente no acude. Eso es lo que tenemos que cambiar. En definitiva, hay que adoptar, porque los refugios están llenos, hay que castrar y hay que por todos los medios evitar la vía callejera. Claro. Como vos decías, la vía educativa quizás sea la más certera, no a corto plazo, sino a mediano o a largo plazo, por la profundidad que va a adquirir en cambiar algunos hábitos tan instalados. Y bueno, la vía educativa desde aquí también. Por supuesto. Agradecidos nosotros de que este espacio esté ocupado y estemos haciendo esa tarea. Yo personalmente agradecido por la invitación y muy contento de formar parte del equipo de la Universidad Barrial, porque yo creo que eso tiene que ser una política de Estado. Si el gobierno de turno, como lo está haciendo en este momento, y la Universidad, desde el doctor Rovere hacia abajo, eso se mantiene en el tiempo, los resultados van a ser espectaculares y van a ser resultados perennes, es decir, van a durar para toda la vida. Lo que no tenemos que esperar es un resultado en el corto plazo. Bueno, si pensamos en que vamos a tener resultados en el corto plazo, estamos equivocados. Por eso, ojalá las próximas gestiones, ya sea universitarias o municipales, los sostengan en el tiempo. Porque vamos a marcar una, yo creo que una diferencia enorme con respecto a otras ciudades de la Argentina y también pienso que cuando los resultados se empiecen a ver, van a imitar el modelo de la Universidad Barrial y del trabajo en conjunto con el municipio. ¿Qué tiene que hacer de manera activa el ciudadano que nos está viendo, que recibe esta información, de manera directa o indirecta? ¿Qué puede hacer? Bueno, yo voy a hacer de cuenta que le estoy hablando como si estuviese en el consultorio. No piense que el perro en la calle es feliz. No piense que es feliz. Piensen que si está en la calle, en invierno está muerto de frío, que puede generar problemas en la salud pública. Piensen que puede contagiarse de enfermedades por tomar agua de un charco. Puede transmitir esas enfermedades al seno familiar. Es decir, un tenedor responsable de animales de compañía tiene que tener como premisa fundamental el tener al perro dentro de los límites de la casa. Castrado. Sea macho, sea hembra. Porque, bueno, da para hablar un montonazo, pero se castran 85-15. Es decir, 85% más de hembras que de machos. Otro arraigo cultural que tenemos. Somos una sociedad machista. Le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela. Hay que hacerse cargo, ¿no? Tienen que castrarse machos y hembras por igual. Porque el macho que hace vida callejera es el que puede servir a una innumerable cantidad de hembras. Y, bueno, es cambiar de a poco, pero cambiar presentando los fundamentos de por qué castrar, por qué evitar la vida callejera. Ha habido accidentes de tránsito por esquivar perros. Sí, sí. Graves. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Pero, bueno, yo y todos los que formamos parte del equipo de la Universidad Barreal estamos tremendamente esperanzados, contentos que el mensaje está llegando. Y, bueno, sus hijos van a ser los que a ustedes, papás, mamás, le van a llevar el mensaje porque esto va a seguir en el tiempo y, bueno, los frutos van a aparecer. Javier, muchísimas gracias por ayudarnos a educar. No, gracias a vos. Gracias.